Queremos recordar que el mes de octubre platicamos acerca de la importancia de la lucha del cáncer de seno y arrancando el mes de noviembre, ahora vamos con los caballeros y también ahí pues resaltar la importancia de la prevención del cáncer de próstata y para conversar acerca de esto hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Liliana Larcón. ¿Cómo estás Liliana de Fundación Salvati? Hola Ángel, hola Gi, pues con el gusto de saludarlos, muchas gracias por la invitación. Oye, nos estábamos ahorita, ya sabes que esto de la pandemia nos ha traído de repente como a la nostalgia, ¿no? Decimos, ¿hace cuánto estás involucrada en asociaciones y fundaciones de ayuda? Ya hace muchísimos años, ¿no? Pues mira, a mí me detectaron el cáncer hace 19 años y pues sí, hace 18 ya involucrada en todo esto que es la lucha contra el cáncer. Te ha tocado una etapa de cuando no había mucha información a cuando ya hay muchas actividades enfocadas a informar y a prevenir, ¿no? Y la verdad es que esa parte de cáncer de próstata, tú lo has empujado con todo en el estado de Quintana Roo. Bueno, yo y algunas personas más que me apoyan, tengo una enfrente de mí que creyó en lo que estábamos haciendo en Ciudad de México y dijo, bueno, pues sí, hay que replicarlo. Y me da mucho gusto decir que somos el único municipio en el país que trabaja y promueve como tal esta campaña de cáncer de próstata o Movember, ¿no? ¿Por qué es tan importante, Lilian? Digo, lo hemos platicado muchas veces, pero todavía sabemos que hay muchos mitos en cuanto al cáncer de próstata y hay muchos chistes varoniles de ve con el proctólogo, ¿no? Entre hombres y todavía ha sido algo que, aunque mata a más hombres que el cáncer de mama mujeres, todavía se toma risa y no se le ha dado como toda la importancia. Hace mucho tiempo ya estamos luchando para cambiar estos paradigmas, pero tú platicanos por qué es tan importante. Bueno, te voy a decir que cualquier prevención que hagas por cualquier tipo de cáncer es muy importante. En el caso de cáncer de próstata, te voy a decir que, pues, es un cáncer posiblemente silencioso. No da desde un principio al síntoma alguno hasta que, bueno, ya empieza a crecer. Este cáncer es un cáncer de muy lento crecimiento. Si el paciente o el hombre se realiza sus estudios cada año y se le puede detectar en una etapa muy temprana. Eso quiere decir que el tratamiento es muy fácil y tiene una gran sobrevida. Nos dicen que uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata y desafortunadamente el 70% de los hombres diagnosticados se les diagnostica en etapa avanzada. Esto realmente es muy grave porque, pues, ya llega posiblemente con alguna posible metástasis. Pero, bueno, a lo mejor no lo valoran tanto o no le dan la importancia necesaria. Este, hacemos en octubre, como ustedes dijeron, las grandes campañas por cáncer de mama. Y les repito, como he repetido todos estos años, hay más hombres que mueren por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. Solamente en el año pasado en México se presentaron más de 25 mil nuevos casos de cáncer de próstata. Entonces, pues, es más que nada informar al varón, pues, en principio, qué es la próstata, ¿no? Dónde se encuentra, para qué sirve y la importancia de que se cuiden y de que se le detecte a tiempo. Creo que todos pueden. Y noviembre es un mes importante porque no solamente es de conciencia de cáncer de próstata, Lili, también es de conciencia de cáncer de testículo, que aparte es uno de los cánceres más dolorosos que existe. Pero además que afecta mucho a los varones entre 15 y 35 años. Entonces, bueno, se aprovecha para hablar también del cuidado que se tiene que tener y de la prevención que deben de tener y que si encuentran alguna cosa diferente, pues, deben de ir a consultar al médico, ¿no? Así es. Entonces, Lilian, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo el día de hoy, pues, lo que más se está matando es esta parte de resistencia, de no ir al médico. Porque digo, si es detectado oportunamente tienen un buen pronóstico, pero si no, lo que está matando es el temor, el miedo. Y eso es mucho más grave que la enfermedad en sí, ¿no? Exacto, claro. Pero yo creo que debemos también en estas campañas decirles que el cáncer detectado a tiempo es curable. No llegar en estas etapas tan avanzadas que realmente ya llega con metástasis. Los tratamientos son un poco difíciles o tardados y, pues, no se logra muchas veces tener la sobrevida, ¿no? Lilian, ¿cuáles son las actividades en las que podemos estar? Yo me imagino que este año va a ser diferente, ¿no? Con el tema de la pandemia y todo esto que nos ha venido a cambiar la agenda. Pero, ¿qué van a hacer ustedes ahí en Fundación Salvati? Pues, mira, primero quiero confirmar lo que dijo Jimena. Todos podemos hacer equipo para la salud de los hombres, ¿no? Entonces, el hombre tiene mujeres a su alrededor, la esposa, las hijas, las hermanas, que pueden apoyarle y pueden insistir a que se cuide y que se haga los estudios. Entonces, si desafortunadamente tienen el diagnóstico, seguro hay una mujer que está a su lado apoyándolos. Y, bueno, ¿qué es Movember? Movember lo hemos iniciado aquí en nuestro municipio. Este es el quinto año, lo cual es de celebrarse. En el mundo nació Movember en Australia, también por este tema del fallecimiento de los varones. Allá, algunos hombres decidieron hacer algo diferente, algo como lo es el listón rosa para el cáncer de mama. Y entonces decidieron, aquel que no tenía bigote, dejárselo crecer o el que tenía bigote, cortárselo o rasurárselo. Y era, ¿por qué? Para que les preguntaran por qué se hacía. Y ellos decían que era por sus hermanos, ¿no? Por sus hermanos para que supieran la importancia que tiene la prevención del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, bueno, así ha nacido, lo adoptaron muchos países de Europa. En México también inició con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Salvati. Ahora hay una alianza que es unido por el cáncer de próstata. Y, bueno, trabajando por llevar la información, por pedirles a los hombres que se cuiden. Y en este contexto, igual que en octubre se hacen algunos eventos para sensibilizar a las personas de la importancia que tiene, pues aquí se han hecho eventos. Se ha iluminado el Palacio Municipal de Azul, nuestro aeropuerto de Cancún también sale con su listón y su bigote. En el municipio aquí de nuestra comunidad de Cancún, bueno, pues se hace un bigote humano enorme en el Estadio de los Tigres. Que, bueno, no sé, ahora por pandemia que no puede haber eventos de muchas personas, pues no sé cómo se pudiera implementar, pero se hará. Y el año pasado empezamos con una rodada, ¿no? Se invitó a motociclistas. ¿Por qué a motociclistas? Porque, bueno, si piensas en los de los harleros, los de la Harley Davidson siempre son hombres rudos, ¿no? Este, en sus motos. Y qué más que ellos que te apoyen a difundir este mensaje de la prevención, ¿no? Oye, Lili, la verdad sí tengo que decir que, bueno, tanto el bigote que lo llevamos, pues haciendo a la mano, ¿no? Allí he estado involucrada. Un agradecimiento por involucrarme en estos eventos tan increíbles. Pero lo de la rodada estuvo increíble. Fueron, no sé, o sea, creo que eran como 200 motos. Todas con su bigote. Y sí, es una invitación también a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando. No sé si este año habrá rodada, pero si hay y tienen moto, pues súmense. Y si no, déjense el bigote, así como Ángel, poniendo el ejemplo. Pero me lo tengo que cortar por lo que estoy entendiendo, ¿no? Para que te pregunten por qué. Entonces, sí, vamos. Déjate bigote, cortate el candado. Y entonces ya dices, por esto, ¿no? Por eso se va a quitar la barba y solo va a tenerse bigotudo. Y bueno, es una invitación porque de verdad esto, entre pares, entre hombres, pues sí cuestionan, ¿no? De por qué te dejaste bigote en vez de barba. Y es uno de los temas tabúes, lo hemos platicado tantas veces, tanta gente que hemos conocido, por lo menos yo en lo personal. Gente que ha muerto de este padecimiento y que incluso al final de sus días les sigue esa carga emocional de decir, no digan de qué estoy enfermo. O sea, cuando si hubiéramos quitado de la ecuación eso, eso los hubiera salvado la vida, ¿no? Entonces es, yo creo que más complicado, más cabezones somos, ¿no? Los hombres, Lilian, o tú que subiste. No, pues no sé, tú lo dijiste. No, pero todo esto, eventos que se hacen, el poner el bigote, el listón, todo eso, es muy, muy importante para llamar la atención y sensibilizar. Pero creo que lo más importante es que entiendan qué es la próstata y qué importancia tiene ese pequeño órgano en el cuerpo del hombre. Y que además hay que empezarse a hacer los estudios preventivos y una prueba básica es una prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico. Entonces, podrían empezar con eso, ¿no? Claro que si esa prueba sale alta, pues entonces sí, tienen que ir necesariamente con el urólogo al tacto rectal. Así es. Recuerden que el antígeno prostático se hace en cualquier laboratorio, es una prueba realmente de bajo costo, es de sangre, ¿no? Y yo creo que eso te puede dar una gran referencia, como le dice Lilian. Y bueno, si nos estás escuchando es por algo, no hay coincidencias, así que aprovecha este mes, ve y hazte la prueba. Sí, Lilian, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y dinos, ¿hay alguna página, algún lugar donde podemos ver información? Porque luego a los hombres, así como que nos da pena preguntar, pero sí nos podemos meter al internet o algún lugar a investigar. ¿Dónde lo podemos hacer? Pues se pueden meter a la página de Fundación Salvati o de Salvati, pero también hay una donde se ha puesto un tipo manual de cáncer de próstata que se llama es de hombres cuidarse del cáncer de próstata. Entonces, bueno, como tú dices, es importante que a lo mejor cuando tengas tiempo entres y te documentes y veas qué es, ¿no? Pero si no, no, o sea, no hay pena ni nada, sino solamente acudan a que les expliquen qué es. Perfecto, Lilian, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.